Una pareja de Estados Unidos ha montado una película documental en la que, con su propio ejemplo, enseña cómo construir desde cero una pequeña casa para librarse de los lazos financieros, cada vez más apretados por la crisis económica e inmobiliaria. Para muchos el sueño americano de una mansión de gran tamaño ya ha perdido su atractivo, hoy este sueño se materializa en una pequeña casa que parece más en consonancia con los ideales reajustados por la situación económica del país. Christopher Mitt y Merete Moyer, del estado de Colorado, Estados Unidos, hicieron su primer paso hacia la pequeña vida en 2011, cuando comenzaron a edificar su diminuta casa sin ningún tipo de experiencia en la construcción. La pareja ha documentado su largo viaje hasta el hogar deseado, un hogar que, según ellos, a pesar de su poca superficie habitable ofrece mucho espacio para las cosas realmente importantes. De acuerdo con la idea de sus creadores, que exponen en una entrevista concedida al periódico en Fington Post, el nuevo documental Teenie, A Story About Living My Diminuto, una historia sobre la pequeña vida, debe animar a los habitantes de las ciudades a recapacitar sobre su modo de vida, desconectado de la naturaleza y sus funciones básicas. La película muestra una casa de unos 37 metros cuadrados que contiene una pequeña cocina, un baño y un altillo que sirve de dormitorio. Los muebles con los que cuenta la vivienda son un pequeño armario, dos estanterías integradas, un escritorio integrado y una mesa de comedor. De acuerdo con las últimas tendencias, estas pequeñas casitas pueden ser de varios tipos, rodantes o fijas, y pueden tener cañerías para el agua o carecer de ellas. Según Smith y Moyer, un buen día ellos empezaron a darse cuenta de que la pequeña vida les permitía tener más tiempo libre, más energía y más dinero para centrarse en las cosas que realmente les importaban, como por ejemplo pasar más tiempo con los amigos y la familia. Otros factores que empujaron a la pareja a rodar la película a una especie de manual de supervivencia son la crisis inmobiliaria y la recesión, que hacen que para mucha gente sea difícil lograr la estabilidad financiera necesaria para adquirir una casa espaciosa y un gran coche, por lo que cada vez más personas optan por un cambio que les permita llevar un estilo de vida más flexible. Creo que muchas personas, ya sea por necesidad o por elección, están aprendiendo que la calidad de vida no siempre está ligada al tamaño de nuestra casa o a la cantidad de cosas que poseemos, sino a las experiencias que tenemos y a la calidad de nuestras relaciones, asegura Moyer.